el arroz de la meseta y bagué tiene muy buenas cualidades culinarias y una de ellas es su capacidad de absorción por lo mismo debemos cocinarlo con más agua que un arroz tradicional y al final esto nos representa mayor rendimiento también tiene una buena capacidad de absorción de sabores y colores cuando queremos hacer una preparación diferente a un arroz blanco cuando tenemos nuestro arroz terminado vamos a tener una mejor apariencia en plato con granos definidos y perfectamente cocidos